Yo creo que es evidente, si hay menos consumo, hay menos clientela, va a ser difícil mantener los puestos de trabajo en las empresas, sobre todo en las barras. Yo creo que el tema de comedor es un poco más fácil. Ahí la gente está un poco concienciada, pero el tema de las barras, los pad, las discotecas, ahí es donde realmente vamos a sufrir el problema del tabaco. Yo creo que ese va a ser un gran problema. Gracias.